Música ¿Qué le parece si entramos en ambiente? Hacemos la clave Rock, pop, 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 rock, pop, 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 pop El Marión es José Juan Juan, que lo come pecado, el Marión es José Juan Juan, que lo come pecado Y le dan otra cosa, lo rechata bravado Le dan otra cosa, lo rechata bravado Yo no quiero un montón, ni gata ni tata Yo no quiero coajir, ni gata ni tata Yo quiero que me des, mi vegano tizán Quiero que me des, mi vegano tizán Y vaya con pizza, pizza Quiero que me des, mi vegano tizán Josefina le pone, la tato pibicón Y no se lo pone, reclama pezón Pero no se lo pone, reclama pezón Y le dan otra cosa, quiere verme enojado Y le dan otra cosa, quiere verme enojado Y sabe que me gusta, mi pecado tizán Y sabe que me gusta, mi pecado tizán Patacón pizza, patacón pizza, patacón pizza Patacón pizza, patacón pizza, patacón pizza Están gozando Patacón pizza, patacón pizza, patacón pizza, patacón pizza ¡Que dove, 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 pan! No se cuando vendrá Venga para las Pascuas ¡Que dolor, que dolor, que pena! Vendrá para la Pascua Pascua de Navidad ¡Que dove, que dove, pan! ¡Pascua de Navidad! Ahí vienen los soldados, qué dolor, qué dolor, qué pena, ahí vienen los soldados, qué noticia traerán, qué dolor, qué dolor, qué dolor, qué noticia traerán, la noticia que trae, qué dolor, qué dolor, qué pena, la noticia que trae, mambrú se ha muerto ya, qué dolor, 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 Señoras y señores Se ha perdido mi pico Cualquiera que lo encuentre Díganle Que aquí en Mama Juana Se está gozando Patacón, 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 pisao Y vamos con la clave, mami La papa, pisao 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 La, 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 la La, 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 la Vamos a ver cuántos de ustedes Cantan con nosotros esto que dice así Allí en el Rancho Grande Allá donde vivía ¡Viva México! ¡Que viva! Había una rangerita Que alegre penecía Que alegre penecía Te voy a hacer lo canso hoy Sigue cantando mamito ¡Ahí que rote! ¡Vamos los cruces rancheros! ¡Vamos los cruces rancheros! ¡Vamos los cruces! Y lo terminaré Johnny Ventura El cantante En los inicios de su carrera musical Había soñado en la adolescencia Con ser el mejor arquitecto dominicano Sin embargo el 2 de junio del año 1965 Su vida y sus sueños dieron un vuelco Con solo 16 años de edad Obtuvo el premio entre los concursantes En un programa semanal de aficionados De la emisora radial La Voz de la Alegría Más tarde obtuvo el primer premio En el programa de aficionados Auspiciado por la radio televisora La Voz Dominicana Propiedad de José Arisbendi Trujillo Molina La Voz Dominicana Propiedad de ese hombre Que le otorgó una beca Para estudiar música Muchos premios obtuvo En los programas de aficionados El programa en la voz dominicana Además de música Estudió técnica vocal Y locución Que el tabaco es fuerte Pero hay que fumarlo ¡Sí! ¡Qué rico, mami! ¡Sí! Oye, qué rico, mami! Amigos, soy yo Internacional Aquí está Silvio Mora Somos Yo, eventuristas Silvio Mora El concepto de patrón Y estamos aquí En la funeraria Blandino La avenida La Alicol Donde Silvio va A Consexualizar Y hablar De lo La muerte A mi tiempo Del caballo mayor Bueno Estando en un tripe Del país completo El género Merengue Se murió El patrón A seguir La gente que me ha confundido Sabes que yo fui En el periodo Desde la aventura En el inicio Fueron imitando Su música Imitándolo a él Y esto Un día increíble Yo no sé De verdad Cuando tuvieron La noticia De su muerte Del caballo mayor ¿Qué es el caballo Que ha sido Que estaba manejado De un carro Y lloré Yo lloré Como si De un viejo Familiar mía Que sus consejos Su forma de ser Su profesionalidad Murrió Un grande De verdad Yo creo que tú Pareciente En este programa Yo En el internacional Represente Tu actuación De un gran De un gran De un gran De un gran Cuando veo Cámara Siempre me entiende Es un concepto Que hoy un día Fuerte Pero Ahí está La presentación mía Cantando Canciones del más grande Mereguen Y ahí Y ahí Y yo bailamos Y ahí Y ahí Yo dije Alegría Yo dije Alegría Y nosotros Somos en el De un gran Gracias La parte importante En la muerte De Johnny Ventura Es el que Lo vamos a tener Con un hábito En Ventura Yo soy Un asilo Señor de Johnny De la familia De Ventura Y de cierto modo Nos sentimos Agradecidos Que Johnny Haya ido Tantos temas A la cultura De nuestro país Ustedes Hace un momentito Estaba escuchando Una estación de radio Que tiene como Más de 6 horas Poniendo temas De Johnny Ventura Y un tema Repetido Yo no escuché Así que estamos En la funeraria Vemos una serie De personalidades Que están llegando Miles de gente Movilizándose En toda esta área De la Alinco En el primer día Aquí estamos Para darle seguimiento A lo sucedido Con el caballo mayor De Johnny Ventura Así que ustedes Mantengan en contacto Con que vamos a seguir Dando las informaciones A través de este espacio Yo de esta nacional Del grupo Telemicro Con digital Quince la planeación De Alemania Quince Telemicro Internacional Vamos a seguir Siguen llegando Gente Siguen llegando Personas invitadas Aunque la parte Importante De esta De esta Información Es que Muchas personas Vienen Entran Ven al caballo Se van Muy tristes Y se quedan aquí Así que seguimos Con el programa Y seguimos Con Johnny Ventura Desde aquí Desde la funeraria Flamino De la Braline Señor director Es una de las primeras figuras Eso Eso Me hizo llamarle Papá Padre Yo siempre me decía Hijo La semana pasada Conversé con él Para verlo en su casa De donde Vení la localización Porque no había ido A su residencia nueva Es que él quería dar Los enteros En la parte Política También La verdad Es que Perdemos Mucho Duro Que podamos Colocar la figura De la estatura Para sus hijos Y que la República Dominicana Siempre Estar viviendo Como siempre Habido El talento El carisma Y el trabajo De Johnny Ventura Ha muerto Una parte Pero que es el legado La historia musical De verán Este año completo Las navidades Todo el tiempo Que transcurra Va a haber música De Johnny Ventura Esto puede dar Al placer Con que el merengue De nuevo Renaza Que lo necesitamos Claro Tengo una preocupación Porque damos Como Estamos En un brazo En la parte Que es el que No es el que Bueno Estoy con Ramón Cuantar Un gran amigo Nuestro Y una persona De San Diego Mucha vida Con nosotros Se llama Amigo Yo digo De los pueblos De los pueblos Ustedes Y los docentes Yo tengo Ustedes Y los docentes Entonces Yo quiero que ustedes Tienen la impresión De esta muerte Estar arrepentida De los años mayores ¿Con quién me voy a hablar? Con patranos 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 Es el maquino Además son por el respecto Patranos ¿Por edad o por qué? Por lo que se llama Por lo que se llama Por lo que se llama Patranos Por lo de El trago Mayor de un Sí Realmente Esto es una situación Que sorprendió a todos Y hay un luto general En todo el país El gran legado Que es Johnny Ventura Va a ser muy difícil Superar Es la persona Que abrió el camino A estas generaciones Nuevas Y siempre va a estar Viviendo en ese lugar ¿Por qué? ¿Qué es la impresión De esta muerte De Johnny Ventura? Mira De Santiago ¿Cómo sintieron De ustedes Allí De ustedes Y muy bien También De Santiago Mira Para mí Es un choque Muy fuerte Porque Johnny Ventura Es como mi papá Desde que estaba en radio Hablando de 40 años Johnny Ventura Estaba volcándolo Me recuerdo Que cuando voy a consulado Alcalde Para ir a Estados Unidos Que me había invitado Fernández Yadona Me rechazaron Y Johnny Ventura Y eso debo Debo recordarlo Toda la vida Johnny Ventura Llama a la embajada americana Y le dice Al señor Rocha Que era encargado De asuntos políticos De la embajada Acaban de rechazar Un hijo mío De Santiago Y yo soy responsable Con este mensaje Para no cansarte el cuento Ah, pues dime Que paso por aquí Fui a la embajada Me dice Yo hablaba con Francis Mendes Que testigo Me hicieron una carta Vaya mañana Al consulado En ese tiempo No había que tener fija Y el día al día siguiente Me dieron mi vista Trabajé mucho tiempo En los temas promocionales De Johnny Ventura Fui con él De gira A muchísimos sitios Y siempre le decía Papá, papá Nos juntamos hace unos días En los premios soberanos Le dimos un abrazo Con meña fija No es solo Santiago El país Y el mundo Hemos sentido La muerte De este ícono No del medio De la alegría Diría yo Por eso No sé quién le puso La industria nacional De la alegría Lo sentimos muchísimo Y por eso Estoy aquí En Santo Domingo Vine justamente a esto A dar un abrazo A doña Silpa A los muchachos A compartir con ustedes Y decirle adiós A mi papá Johnny Ventura Bueno pues Seguimos En el día de la incidencia Lo que está pasando En el primer día La muerte No hay Yo soy yo Saben los hombres De la incidencia Hasta el final Realmente va El sábado En el palacio A las 8 de la mañana En el palacio De los deportes Y a las 2 de la tarde Habrá una caravana Que estará Pues no sé Si por Villafranquista O Villahuana Solo varios Los millones de venturas Pues se desarrolló Y a las 4 será La cristiana Se estructura La información Bueno estaremos allá Nos vamos a Santiago Hoy Y venimos el sábado A la mañana Ok Estaremos transmitiendo A través de Digital De la perfección De la imagen Y el elemento De la internación Seguimos con Dos internacionales Este especial El día de hoy Por la muerte De varios No esperados De esto Estamos todos Muy tristes Muy confusos El público Se ve en las calles Está notando De todo que habla Que es con mucha simpleza Por la muerte De nuestros jóvenes Así que seguimos Con el desarrollo De todo Gracias Un día Gracias 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 Me dicen que el 3 de noviembre La radio Una noticia Me dicen que el 3 de noviembre La radio Una noticia Adiós Y así lo gritaba la gente Un merenguero bueno se murió Así lo gritaba la gente Un merenguero bueno se murió Y ya pero conmigo muy diferente Llegando a la puerta Me rechazó Él me dijo Parece usted mala gente Déjeme consultar eso con Dios Me quedé esperando la respuesta Me sentía bastante preocupado Me dijo aquí Dios no lo acepta Porque usted ha cometido muchos pecados Me mataron derecho con el diablo Y tampoco me quiso abrir la puerta Y cuando iba saliendo me dijo un diablito Dice el diablo que vaya pa' la tierra Porque todavía usted está jovencito Y que sigue esa vida merenguera Dígale a ella que nuña y a predivera Que aquí le esperamos ligerito Que se traigan a Cuco y a Fernandito Pa' que empiecen a pagar sus penas Wilfrido Vargas y José Tejeda Que en Paiño está lista ya su condena Andy Montañez y Oscar de León Que llena caliente su fogón A Jala Jala y a Johnny el Bravo Que no han venido, se han retrasado Y a Johnny Pacheco y mi amigo Furuco Que si no vienen pronto voy y lo busco Y después del reto que yo me llevé Con todo lo que estuve pasando Que hizo mi amigo y yo desperté Con ganas de beber y seguir bailando Pero yo no sé lo que van a hacer Esa gente que el diablo está esperando Que si no se corrigen usted va a ver El rayazo que le metió el diablo Que yo mi problema ya lo arreglé Y le juro que de la tierra no salgo jamás Música Que si no llaman que le metió el de la tierra no salgo jamás ¡Gracias! 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 Visita nuestra página maleconrooms.com Te tengo una sorpresa El nuevo Bontichinola Delicioso, refrescante y bueno porque tiene té ¿Qué esperas para cambiarte con el nuevo Bontichinola? Piscinas al día Mantenimiento, construcción y diseño de piscinas Venta de equipos y reparación Para todo el país está José Aguiló con piscinas al día 809-847-1682 El fuerte en construcción y reparación de piscinas Piscinas al día Delicias Elías Especialidades de marijos y comidas para llevar Un ambiente familiar Delicias Elías Los platos que no encuentras aquí No lo hay en el país En la calle 14 de junio, número 29 En Sanche La Fe Teléfonos 809-540-7312 Y 809-383-3640 ¡Qué buen gusto! ¡Qué bueno es comer! En Delicias de Elías El mejor del ambiente familiar ¡Te esperamos! Este es el nuevo tema de las Monumentales Chicas ¡Macorino! Contacto 809-440-1383 Las Monumentales Chicas Soler Computer Lo máximo en tecnología Reparación y ventas de tablets Laptops PC TV Soler Computer En la Avenida Venezuela Esquina José Cabrera Número 100 Antiguo AA Teléfonos 809-788-3375 Y 829-568-5533 Soler Computer Lo máximo en tecnología Nueve tiendas en todo el país Soler Computer Soler Computer Lo máximo en tecnología Com genommen Otra Devon V Aguantina acht Concern Cosmos Bat V Lemba Lo connects Lo beams Em La V Pull No me vengas con lamentos y con caballar Ven pa' ti las navidades son para gozar Yo te quiero y te respeto, pero soy sincero Si me vas a hablar de crisis, déjalo pa' enero Y eso que le llaman crisis, yo no quiero nada Porque llegaron las facuas, llegó Navidad Yo te toco la tambora, opaco el pandero Más de crisis, no me hable, déjalo pa' enero Sí, Ventura, hay que decir que dejen esos pa' enero Así es, Vinic, o después, va pa' allá El mundo tiene problemas, es la realidad Pero para mi diciembre es para gozar Sé que hay muchas situaciones, yo sé que las tienes Pero deja esos lamentos pa'l año que viene Vine a gozar con mi gente, esa es la verdad Y a gozarme con Petita esta Navidad Y me puse una coraza de hierro y de acero Pa' no escuchar nada de crisis hasta el mes de enero El régimen es cuando swing Ventura, al abono Atenero, febrero o marzo Tuve crisis todo el año entero Si te vemos, hablamos en el enero Tuve crisis todo el año entero Si te vemos, hablamos en el enero Ya te amo Pues ya ni chameo Ventura Tuve crisis todo el año entero Si te vemos, hablamos en el enero Tuve crisis todo el año entero Y que no venga el culturero Si te vemos, hablamos en el enero Si te vemos, hablamos en el enero Si puedes No lo asimilo Acabo de ver a Doña Fija Y me ha impresionado su fortaleza Me ha impresionado la forma en que ella Rápidamente me resulta en su medio siglo de matrimonio La admiración La entrega que tenían como pareja Y el compromiso que tiene con su familia a partir de ahora Sobre todo su hija Que está bien, bien, bien débil En el sentimiento de tener que decirle adiós a su papá Un hombre A quien Les debo todo En mi carrera profesional Porque siempre recibí de Johnny Un apoyo incondicional Una Sonrisa Un tú puedes En mi UDES La segunda llamada que recibí Fue la de Johnny Ventura En FIFA La primera fue de Celia Cruz No pude hablar con ellos Pero me dejó A partir de ahí Y en todo este tiempo Y en todo el transcurso de mi vida personal y profesional Un legado de fortaleza De vida ejemplar Que solamente podemos los dominicanos decir Gracias por tener a un hombre como Juan de Dios Ventura Con esa dominicanidad en alto Con esa manera emblemática de llevar Con gran altura Su gremio Como merenguero Su género Como hombre de bien Y su compromiso con la vida Que hasta el momento de su partida Vivió el propósito para el cual Dios lo tuvo en esta tierra Yo no me podía quedar sin el lujo mayor de mi país El caballo mayor Johnny Ventura Bienvenido Yo traigo la salsa para tu lechón Y vengo contento y grita ¡Qué sabroso! Y vengo contento y grita ¡Qué sabroso! Yo traigo la salsa para tu lechón Y vengo contento y grita ¡Qué sabroso! Traigo la salsa para tu lechón Y vengo contento y grita ¡Qué sabroso! ¡Qué sabroso! Yo traigo la salsa para tu lechón Yo traigo la salsa para tu lechón Y vengo contento y grita ¡Qué sabroso! Yo traigo la salsa para tu lechón ¡Qué sabroso! Yo traigo la salsa para tu lechón Y vengo contento y grita ¡Qué sabroso! Yo traigo la salsa para tu lechón Y vengo contento y grita ¡Qué sabroso! Yo traigo la salsa para tu lechón ¡Qué sabroso! Yo traigo la salsa para tu lechón Y vengo contento y grita Ay, que sabroso, cargó la salsa para tu letrón Y vengo contento, negrita, y el sabroso ¡Huepa! 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 Vengo contento, negrita, y el sabroso ¡Huepa! 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 En el 1959, comenzó a usar el sobrenombre de Johnny Ventura Fue cantante de la orquesta de Rondón Y de la agrupación del percusionista dominicano Donald Will en el 1961 Al año siguiente, cantó con el combo Caribe de Luis Pérez Con el que grabó las canciones Cuidado con el cuavero, de su autoría Y la agarradera de Luis Pérez Con esa agrupación grabó su primer disco de larga duración LP, por sus siglas en inglés Compuesto por 12 piezas Que alcanzaron gran popularidad Ya vi tu padre y la vecina de al lado Ya vi que un padre y la vecina de al lado La agarradera seguro que han bailado La agarradera seguro que han bailado Oigan mujeres cuando vayan a gozar Oigan mujeres cuando vayan a gozar La agarradera deben bailar La agarradera es lo que debuen bailar ¡Así! ¡Suénalo, Diony! ¡Rompe esa tela que yo te compro otro piano! ¡Suscríbete al canal! 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 tenemos que recordarlo con alegría yo le he llorado sin parar de ayer pero yo entiendo que a Joni hay que recordarlo con alegría con su música bailando, escuchando su música, haciéndolo homenaje lo que el quería maestro, lo que el quería, Joni Ventura era alegría bueno saludando que esta con el maestro Quinito Méndez a Diomelo con un estilo diferente ahora tiene su swing una vaina también vino Diomelo a respaldar al caballo mayor dolida esa muerte demasiado fuerte se nos fue un pedazo de las pantas la primera se casó la primera se casó ay dios mio no 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 es demasiado swing prima esto usted sabe que yo nunca ay 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 hay todos los años que yo tengo en la televisión siempre el tema el tutorio de mi programa a los temas de Joni yo nunca he soltado eso nunca no y no 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 Entonces ahora es porque Johnny Ventura no va a salir de nosotros nunca. No, no, nos marcó a todos, yo estoy orgulloso de ser Johnny Venturista, toda mi vida va a ser así. A mis hijos en mi casa se cuidaron mucho. Sí, claro, eso es. Bueno, y las declaraciones de Alajaza, ¿qué usted opina de eso? A mí me da pena, ya me han hecho varias cosas. Sí, pero hay que decirlo, exacto, ¿qué pasó ahí? A mí me da pena, quizás no sé si es que él tenía ganas de sonar, de buscar el view, pero oye, con eso no se relaja. Porque tú estás hablando de un ícono de la música del mundo. O sea, te estoy hablando de un tipo conocido en el mundo. Ahí vi a Rubén Play y a todos los artistas internacionales hablando de la muerte de Johnny Ventura. Sí, sí. Rubén Play, Anthony, el gran copo de Puerto Rico. El Caballero de la Salsa, todo el mundo hablando internacionalmente. de Johnny Ventura. Coño, es como un techo de nosotros, de la nueva generación, va a estar hablando... Sí, es verdad. Un huevo de aventurús. Es un huevo de aventurús. Más los tips que le enviaron. Tú pues estás seguro que si Johnny Ventura está vivo y él hace eso con otra figura, lo llama. Sí, así mismo es. Así mismo es. Es una falta de respeto. Bueno, seguimos con el desarrollo de este espacio George Internacional, con la muerte del Caballo Mayor. Un pedido Inquili Tus Embalaces de Hagüey... El maestro ¿Se acuerda de ese vídeo? ¡Pam! 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 ¿Usted lo hizo él maestro? Este sábado yo tengo lavores a usted en el programa de este sábado. Así que pasamos la pierna con el maestro Quirito Vélez. En breve, en breve viene Quirito Vélez con algo de Johnny Ventura aquí en el Joey Internacional... ¡Ay! Blujer Pollos, el más rico sabor Estamos ubicados en Boca Chica, Zona Oriental, Andrés y La Caleta Con los teléfonos 809-475-5000 y 809-523-9864 ¡Es el líder en ventas y fortificado con vitaminas! Mami, ¿los hiciste jugos ya? Sí, como te gusta Se los llevo a mi papito y a mi hermanita ¿De qué sabor es? Es una sorpresa ¿Es una sorpresa? Sí, un poquito Es piña, mami Casi Piña delicioso Un poquito más Es coco, mami Estás muy cerca Mmm, coco dulcecito Es piña y coco, mami Sí, es el nuevo piña coco ya Una deliciosa combinación de lo refrescante de la piña y lo dulcecito del coco Y si es jugos ya, es fortificado con vitaminas Jugos ya, número uno en ventas Hello mis amores, esta vez venimos a hablar de la piña más guiable de todo el país que es Fácil Comercial Fácil Comercial les brinda un servicio personalizado para cada uno de sus clientes y de todos sus clientes Amigas, recuerda, son Fácil Comercial El mejor servicio en sus clientes Tanto al crédito, ponga al contato Fácil Comercial Rápido, barato y plato A la hora de comprar, vender o rentar una casa, apartamento o villa Piensa en nosotros Mi Inmobiliaria RD Al alcance de tus necesidades y sueños Cambronal 171 Suite 06 Mi Inmobiliaria RD Llámanos 809-698-9530 Y 829-675-2222 Confianza y disponibilidad 24 horas Mi Inmobiliaria RD By Don Emil Asociado a Ciba Capital USA Hotel Miracielo Un pedacito de cielo En Cabrera, Nagua Atenciones de primera donde te sentirás como un ángel Comida exquisita Un pedacito de cielo En Cabrera, Nagua Hotel Miracielo El cielo a nivel del mar Reserva con tiempo al 809-589-7538 Hotel Miracielo Un pedacito de cielo en República Dominicana Un pedacito de cielo Amén Compicle ¡Gracias por ver el video! 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 La Fuerza de la Fuerza Dime un espacio, por favor, déjame un espacio, venga, déjame un espacio, venga, déjame un espacio, a ver, ven con él, ven con él, ven con él. Sudo, ven con él, ven con él, ven con él. Salida del ataúd del caballo mayor, Joli Ventura, donde ya los medios de comunicación están haciendo su trabajo. Nosotros estamos en la salida y lo cierto es que la gente no espera fuera la salida del Joli Ventura. Nosotros estamos aquí dándole seguimiento a este gran recorrido de nuestro Joli Ventura y que las familias, los familiares están con el caballo mayor. El país está de luto, el mundo está de luto en estos momentos, porque acá se ha ido una figura muy preponderante, una figura muy querida por todo el mundo. Ahí viene saliendo el ataúd del caballo mayor, Joli Ventura, la gente diciéndole adiós, el último adiós al caballo mayor de aquí al Congreso de la República Dominicana. Y nosotros dándole incidencias, la salida a esta gran pena que nos une a todos los dominicanos con la muerte del caballo mayor, Joli Ventura. Vemos a la gente esperando, diciéndole el último adiós al caballo mayor. Señor, las incidencias las estamos tomando aquí nosotros con el programa Joli Internacional a través del grupo Telemicro en todas las latitudes. Señores, es algo que nos une a este gran dolor que embarga a la familia del caballo mayor y es la familia, porque todos éramos familia de Joli Ventura. Vamos a ver ya la salida del féretro, estamos esperando y nosotros vamos hacia el Congreso. Señor director. Señor director. Bueno, esto ha sido grande para el país, para el evento, para el espectáculo, para todo. Joli Ventura iba todos los 25 de diciembre a San Cristóbal a darle alegría, a darnos todo para allá. Joli, esto ha sido muy debatador para todos nosotros. Eso es algo sensacional y la suerte que el pueblo quería el Joli Ventura. El pueblo ama a Joli Internacional, por eso el país está de luto con el caballo mayor Joli Ventura. No he visto otra cosa igual. Yo no pensaba que el pueblo quería tanto a Joli Ventura, como he visto yo todo este acontecimiento. Que el caballo mayor, ahí está demostrado que es el caballo mayor. Sí, 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 yo creo que es así. Seguimos a hacer Congreso ahora, Chino. Ok, ok, gracias. Te quiero mucho y mucho gusto. ¿Está prendido el micrófono, Joli? Un buen icono dominicano, dolido, dolido. A tu orden, ahí viene el hijo. Exacto, ahí viene el caballo, viene ya pasando. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¿Vamos para donde? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!